Mandaron a los federales para asegurar las calles. Pero ahora son más peligrosas. Más peligro para nosotros y para la gente que se ve envuelta en la refriega. Aunque algunos pilotos han tirado la toalla, han aparecido muchos más. Su líder responde al alias The Fate. Nadie sabe de dónde ha salido, pero ha lanzado un desafío abierto a todos los pilotos. La ciudad acapara el protagonismo a nivel nacional. Ese protagonismo nos permite labrarnos una reputación. Nuestro rival nos define. Ellos definen nuestro puesto en la jerarquía. Fate quiere usarme para definirlo. Voy a obligarle a que me defina. Tengo un código 3 con varios pilotos implicados en Base Point Drive. Solicito apoyo a las unidades disponibles en la zona. Unidades en Base Point Drive. Aquí hay una solución de múltiples objetivos. Requiere de esfuerzos. Aquí un 9.6. Vamos a participar de los sospechosos. Necesitamos un control. Relicitud de control de mena. Descursos disponibles. Acabo de cabezar a un piloto Bandar 1037 de apoyo a la persecución Felicitos de 1037 recibida, va en camino Aero 14 a unidad de 1 sobrevolando un convisual con el tiempo del 24 Bombard!. 었습니다men Fáil con el sospechoso de estabelecidas passive Central, esto es una locura, tal que ni siquiera sé cuántos pilotos hay. 1-9, solicito control de apoyo a la persecución del piloto. Atención, estableciendo controles en un perímetro en torno a la posición actual de la persecución. Necesitaré apoyo aéreo para detener a todos los sospechosos. Recibido, 1037 va en camino. No tengo contacto visual con el código 3, ¿alguien lo ve? Recibido, unidades destinadas para asistencia. Central, vamos a necesitar más refuerzos, cambio. 10-4, unidades móviles redirigidas a su posición. Central, necesitamos un control de carreteras. Atención, estamos desplegando controles. Control franqueado, un piloto lo ha atravesado. Estamos perdiendo al sospechoso. ¡Gracias! 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 ¡El sospechoso acaba de impactar conmigo! Nos deja atrás. Necesitamos ayuda para finalizar la persecución. Recibido. Mantengan rumbo e informen de avance. Cambio. Recuerdos disponibles. Cambio. Unidades regresen. El objetivo ha huido. Central, necesito despliegue de un control. Unidades estableciendo un control por delante del sospechoso camión. Este piloto va tocando segundos. Informan de que los corredores están destruyendo bienes públicos. Atención, unidades de persecución. 1044 ha rodeado el control. Unidad de clavos en la vía. Unidades de la zona. Unidad de clavos en la vía. Unidad de clavos en la zona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!